Otra cosa que quería hacer era disculparme con todos ustedes por la tardanza con esta video reacción. No sé si esto saldrá aquí o lo pondré en alguna de las redes sociales, pero igual quería decirlo. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. La cuarentena no es fácil y no la lleva bien todos los días o todas las semanas, porque realmente ha sido una semana muy difícil para mí. Pero ustedes han sido todos muy pacientes y sus mensajes son muy lindos. Muchísimas gracias. Lamento la tardanza nuevamente. Y vamos a darle play. ¡Hola a todos! Esto es Just Like Twitter. Yo soy Jeremías. Me va a asustar. ¡Qué pena! Yo soy Nela. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es nuestra momaya. Que ahí me va a acompañar a reaccionar al capítulo 13 de Why Are You The Series. Les recuerdo que ella estuvo con nosotros en el capítulo 3 y no sabe nada a la serie en los últimos 10 capítulos. Espero que no nos den en este episodio mucho sobre esta pareja porque en el episodio pasado no nos dieron casi que nada. La verdad. Solo estoy aquí. ¡Cómo no mira Saifa! ¡Claro, que lo puedes aplastar! Tú eres como tres veces el tamaño del son. ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasó aquí? Empezamos un poco agresivos, ¿no? Ay, qué lindo, yo sé. Dios mío, que una sarrachera. ¿Sí vieron esa sonrisita? ¿Qué le dio? Pero ese es el... ¡No! ¿Qué le dio esa risa? ¿Picarona? ¡Soldado, avisado, no muere en guerra! ¡Oh! Carajo, pero no que más tarde, que luego, y que no se le cosa, ¿eh? Es que él sí quería. ¡Ah! 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 ¡Y un besito tierno, un besito tierno! Es una cosa chiquita, como ellos. Ellos siempre han sido tiernos. Ellos, eh, eh. No, ellos son una pareja tierna. Son me gusta. Avanzamos mucho, ¿no? Esas ganas de dejar a la gente iniciada. ¿Por qué a esta gente le encanta hacer eso? O sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo lo pueden dejar así de prendido? Bueno, el intro. De arriba. Más les vale que sean felices para siempre porque lo que yo he llorado en los últimos dos capítulos eso no tiene nombre. ¡Felices, otra vez! Los tres botones reglamentarios. Ese man tiene muchísima plata, por favor. ¿Por qué estás aquí? Porque es un estúpido de mierda, por eso no te digo nada. La verdad es que yo sí lo comprendo. Eso es lo importante, lo que tienen que hablar. Lo demás vale caquita en estos momentos. No, 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 me vale... ¡No! Marija, ¿qué te pasa? El papá está haciendo un interés. Sabrina que se enteró por otro lado, peor todavía. Hasta se dieron así, palmaditas y todo. Y además, tú todo se portó como un estúpido. Qué puta vida. O sea, si no se revelaba ahora, iba a ser el títer del papá por toda la vida. Y así baila. Pero ya no son novios. Entonces no tiene por qué ir a confiarlo y perseguirlo. Mira, tutor, donde llegues a ser hijo de putiga con mi niño en este episodio, te rompo las pelotas. ¿Se lo vas a mamar a quién? ¿Quién te lo va a meter a pie, papá? O sea, es fighter, no el papá. Vale, huevo. ¿Una llamada? ¿Va a llamar suegro? ¿Qué le mostró? Yo quiero ver también. No sé, no entiendo. ¿Para qué le doy el celular? Chucho. Me mandé un video. Un video. Chucho. En la vida real así de fácil no cambian los papás, ¿saben? Pero pues bueno, sí, o sea... Mientras no se nota más con el bebé, tú cambian el fácil de su papá. Puedes hacer los equipos. Vamos a ver si es porque al lado tiene a fighter amenazado. No te creo en nada. Creo que les vas a arruinar la vida después. ¡Ah! ¡Perdón! Se portó muy mal. No, yo no me come ese cuento. No. Pero bueno, al menos los va a dejar estar juntos. Pero yo no me come ese cuento. O sea, como cachetón. La cuarentena. Deberían de coger para salir. Deberían de coger para salir. Digo. Se llevan hechas de todo, ¿no? Por eso, por eso. Por eso. ¡Ah! Mi felicidad también. ¿Y tú la mía? Sí, por favor, ya no me hace lágrimas. Es que tienen que preocuparse. Oye, sí, tú quieres. Y ustedes, no otra gente. Bebes. Ay, es que fue horrible. Fue horrible. O sea, no. No, no. Yo lo quiero. Ay, sí. Por favor, hablemos. La comunicación es la clave. O sea, el otro creyendo que estaba haciéndole bien. Uy, sí, papi. Déjense saber las cosas. Tienen que hablarlas. Porque así no sé. O sea, ¿cómo hace el otro para tener telepatía? Y saber qué mierdas estás pensando tú. O sea, las cosas se tienen que hablar. Eso es lo que yo le dije. Pero a mí nadie me escucha. O sea, tenías una pareja. Tenías un novio. O sea, háblalo. O sea, después de todo el dolor. No, no quiero nada. ¿Qué quieres que hagas? Que me diga, bueno, mijo. Claro que sí. Nos vamos a comunicar entre... Ok, ok. Formar las reglas de las relaciones. Para que no vuelva a ocurrir. Subo estas manos. ¡Mira! Es que sí chicas. Doña Zulia. ¡Mosas! Estos huelles. Están muy divinos. Están muy divinos. Están muy divinos. Pechochos. Como siempre. Cuarta de todo. Es muy suplendante. Es un troncho. Cuarta de todo. Es muy suplendante. ¿Son una energía? Sí. Sí. Ya me importa lo que hagan. Son divinos. Miren ese gorrito. Uy. No puedo. Es demasiado cute. Es demasiado divino. Es demasiado divino. Bye. Está bonita. ¿Tienen ropa de pareja? Sí. Tienen ropa de pareja. Tienen ropa. Entonces. Se supone que la serie va a tener 14 episodios. Pero el episodio 14 se va a grabar. Después de la pandemia. Después de que toda esta situación acabe. Y va a haber episodios especiales. No se sabe cuántos. Solo de desarrollo de las parejas. Claro. ¿Se va a encuelar? ¿Se va a encuelar? ¿Por qué no? Que se la quiten. No. ¿Por qué? No. Comparta. No. No. Tú no. Tú eres muy bebé. ¿Y estos por qué no tienen ropa de pareja? Uy. Tenía que haber respuesto. Aunque Fighter no creo que si hubiera errado. Uh. Me encanta. Yo dije. Lo tienen medidito para saltarle. Medidito. O sea. Se le encaballa a ese muchacho. Le empodra. Le pone ahí. Con mucha facilidad. Claro. Tiro. Tiro firmo, papi. ¿Qué? Le decía. Qué mente tan sucia. ¡Sustia! ¡Pero! ¡Hue puta para el beso! Marika, esa gente que no deja que unhojarte porque está tomándole fotos a la comida. Eso es muy estresante. Yo soy de esas que les mando fotos a la comida. Hay momentos de momento. Si quieren vayan, me vean. Mi Instagram me verán que es más que todo comida. ¡No! ¡No! La dama y el bababudo versión de Fighter y Chucho. ¡Muy que lindo! Ay, un barquito que lindo. Y yo no me puedo concentrar cuando a Fighter se le dé la teta ahí asomándose por la camisa. Dios mío. ¡Ajá! Eso pensé yo. Ya lo sentenció mi hermana. Van a hacer algo. Van a hacer algo. Van a hacer algo. Y el otro no. ¡Sí! Porque tienes tanta prisa en el tiempo. Sí, 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 sí. El otro está ignorando la situación. ¿Qué hacen el tipo de apoyo que uno no necesita? ¡Más de pobre son! ¡Qué pecado! ¡Pásate algo mismo! ¡Pásala! Yo les dije. Yo les dije que esos desmayos repentinos de Tutor no eran otra cosa. ¡Yo les dije! A ver, alguien que le enseñe por corazón que los hombres no pueden quedar espreñados. Sí, todo es una novela que tenga que la novela sea Men Pregnant. Yo digo que deberíamos hacer endulces de fondos. Totalmente acuerdo. Me digan que Pewfighter le dio consejos a esos. ¡Ay, déjelo! Usted me lo tenía aguantando hambre durante un buen tiempo. Pero si a Dios les encanta. O sea. ¡Ay, pervertido! Espera que seas el difícil de tiempo. ¡Y paz! Bueno, lo que viene. Vamos. Ya, vamos a ver, chale otra vez. El otro todavía está pensando. Mira. Talia de cangrejo. Ush. 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 Pesfighter. ¿Qué? Yo me veo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? Vamos a usar el inglés porque esa traducción al español está... ¡Velosa! Contra la pared. Contra las ventanas. Son cool exhibicionistas. Mira, ellos. Y la cara del otro. ¡Él tiene ganas! Uhhh. Uhhh. No. A mí me encanta. Porque tú todo se hace el difícil. Pero ahora... ¿Cuál difícil? Lo boteo y listo. No. Pero tú pervertido. No sé qué. Qué quieres. Qué haces. Y ahora la verdad está. Mira la cara de Spider. De deseo. Sí. Esto es lo que yo quiero comer hoy. Y el otro estoy como que... Tati, pero... ¡I'm ready! ¡Chupe! ¡Hale! ¡Hale! ¡Marita! Marita, me encanta. Entonces, Spider del pacito. Eh... No sé. ¿Qué es tuyo, papi? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Por favor y gracias. Nada más lo hicieron dos veces. O sea, es muy sad. Antes de terminar. ¿Qué mostraron? Sí. Porque por la cara que tiene tú con el amigo, es como... caliente. Deje lo que toma. Esa pareja me da vergüenza. Me da la impresión de que estoy chismoseando una pareja. No, que estoy en la ventana. ¿Qué pasa? Y es que qué... ¿Qué? Porque la gente seuddra en la pista para saber a quién le... ¡Se rompió la torta! Qué... 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 Oh my god, me gusta duro, un poco agresivo. Venga, les hace falta el hielo, hielo es clave. Oye, sí, son versátiles. Los ves de acá. Prenden a cojera. Sí, tienen hielo. ¿Te escuchas los gemidos de baile? Oh my god. Los gemidos de baile. Me tienen incómodo. Maldito poste que tiene esa mierda que me está tapando todo. Me encanta. O sea, ¿qué? ¡Hágale, hermano! No está en pelotón. Te está de escuchar. Muy buen actor. Yo creo que Fighter debería ser actor porno. Y prah, tiene esta vaina por ahí. Eso lo hubiera, prah, se ha arrancado la puta home. Marítes, no. Es que no sé ni siquiera qué decir. ¿Por qué no lo quitas de ahí? Nadie que me siento muy incómoda. Hay una pasita de bebé que tiene Tutor. La verdad es que a mí me encanta. Mira eso. Mira eso. ¿Tutor? ¿Tutor? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Bueno, y eso. Ey, sáquense eso de la boca que les puede dar dinero. Mira, ¿cuándo haces ese daño o esa vaina? Esos inventos a mí no me gustan. ¿Cuándo tragarse ese daño? No sé, pero me dio hambre. Y en en este que no me refiero a ti, la dios mío. O sea, hay una de estas sucias, llenas de género. ¿Pero por qué no seguir mostrando qué le pasa a esta gente? Ajá. Bueno, ya creo que eso fue. Perdón. Pero la verdad es que los gemidos de Fighters fueron como perturbadores. Bueno, y no, ¿veniste a tocar la guitarra o yo qué? Yo que estoy pintando, pero ¿y a quién vas a tocar? O sea, decide. Aquí estoy. Aquí ven por mí. Como, ey. ¿Cómo ven? Oli, estoy aquí. ¿Me vas a ignorar? Están nerviosos. Pero yo no sé si hay dos. No, ellos no, nunca. Yo solo metí en esos pesos. ¡Qué pena! ¡Qué pecadito! ¿Cómo va a ser tan idiota? ¿Qué tan nerviositos? ¡No! Me estás ignorando. Mira, Sol sabe a lo que fue. Tú se lo advertí. Ven, conciénteme. Mica, ¿por qué todo el mundo lo ha hecho? Me está limpiando a la playa. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Mare, que el otro está, que se lo demora. Pero yo no entiendo. O sea, Ipa siempre fue como muy activo, muy directo. Ahí la... Es el capítulo que yo me vi. No lo tuvo a volver para la pared. ¿Cómo lo van a dormir? Bueno, o sea, todavía no lo encontró la pared. Y el punto es... No, cuando le atidió la toalla. Pico en el cuello. Pico en el cuello. O sea, como lanzado. Sí. O sea, porque ahora tiene... Tócame a mí. El pico en el cuello siempre funciona, ¿sí ve? ¡Oh, my God! Fue iniciativa de Sun. No lo puedo creer. No me lo esperaba. ¿I'll go to a sleep? A sleep... O sea, tú crees que los de piso de arriba están durmiendo. Pico en el cuello... El pico no los besos en el cuello. Prende nadie. Y si no lo logras prender es porque realmente tiene sentimientos cero por ti. ¿Quieres tener a sleep en tu corazón? Ellos hasta en este momento son como si los otros ya se iban a empenotar. No son en tu corazón. Estos dos sí son súper curiosos. Sí, es verdad. ¿Qué? Pero déjelo que no respondió. ¿Qué te quería tener en tu corazón? O sea, antes están regalados, cariño. Repongan el beso porque tú me estabas pidiendo. Pico en el bebé. ¡Ay, qué aquí! Y que me rasquen, me duele. Pico en el bebé. Pero estás haciendo todas esas vainas. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¿Estás seguro? Papi, que sí. ¿Estás seguro? Ahora sí. Está súper seguro. O sea, ¿a qué crees que vinimos a la playa? A ver. ¿Y por qué crees que caí en las maletas? ¿Y por qué crees que...? O sea... O sea... No puedo con esto en todo. No puedo con esto en todo. No sé. ¿Qué son los ojos? Qué me da impresión verte dando un beso así con los ojos. Yo creo que ustedes lo saben, pero en actuación no se usa la lengua para besar. Depende. No. Si los actores quieren, sí. Bueno, pero usualmente no se usa. Papen si los ojos ustedes no pueden ver esto. Y yo ahí di lengua. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Hue puta! Ves que la canción es... Muy chistoso. ¡Chistoso! Pero son los ojos de las lindos. Y yo no le digo que... Miren con cara de... Son tiene su cara así. ¡Hijo! Me estas marcando un chicharrón. Pero de hecho, tiene una cara de prendido que mejor dicho... I promise, I will have one of you both of them Que lindo Tan romantico, tantos cursis Te lo voy a dar, yo no a ti Ese culo ya tiene dueño Que tipo de promesas son esas mijo Eso es la exclusividad no ah Ahora si, que empiéselos a ella Ya se declararon su amor Marica Se fue en serio Está mascando chicle Pero me da cosa ternura Porque es que es un bebé Tiene que hacer el micrófono muy cerca de la boca Es precioso Parece que estuviera chupandoteca No, que está haciendo así Son muy coquidos Nosotros son muy salvajes No, no es que sea salvajes, estoy muy incómoda Ok Siguiente Baby no tiene ropa, se quedaron dormidos Me casi tomaron como media cosa de vida O sea, no me pueden no acordar Se lo voy a poner Quedo con ganas Quedo con ganas Quedo con ganas su piscicote Papi Papi si le das la espalda otra vez te hacen gol Ya el otro se respetó Esa es la posición de I'm ready Estoy un bebé No le pisco No, no más besitos ¿Tú te imaginas? Nela ya se vio esto, ¿verdad? Nela, me encantaría escuchar tu opinión No La vas a escuchar cuando ves el video No, no podrás Ay, ya Es que a lo que hicieron hasta para vender Ya no, ya le están dando cervecitos en el callete Que puta madre ¿Morning kiss? ¿Morning kiss? Eso es lo que yo esperaba ¿Otra vez van a tirar? ¿Polvo mañana? Creo que estamos listos para una segunda o tercera ronda Obvio Tente lo que haya pasado anoche ¿Estás listo? Mírale esa cara de felicidad que pone el otro La curiosidad de que son se sorprenda Está dichoso de la vida Cuando se ve esa, ¿no? Ay no, cuál es el vice Miren cómo despiertan con sus manitos así Qué felicidad ¿Quién dio la mano? Qué incómodo No, no se puede voltearme Yo no puedo mi boca arriba No, me ahogo Yo de boca Qué maravilla que estoy viendo aquí Yo creo que esto es lo que él estaba pensando Esto fue lo que me comí anoche Wow Lo que me comió Lo que me comió No, porque él estaba Ah bueno, ellos son versátiles, ya lo decidimos No creo que a Nela le agrade mucho la versatilidad de estos dos Pero No, me causó mucho difícil Mira, voy a tomar agua ¿Dónde estás? Aunque los odié demasiado en el episodio anterior Pero en este ya... Los quiero mucho Son muy precios Porque tienes boxeo Es que usa la mata del color Lo pones en la guía Están entrando sin tocar No sé por qué se sorprenden De que estén en cueros Toquen la puta puerta Tenemos otras cosas mejoras que hacer No sé por qué no saben del Puto cuarto No, porque no tocan la puta puerta O sea... La puerta está aparente, marica O sea, no te... No tenías que entrar No, no te dices Marica, la pulvera No me la pegas No me la pegas ¿Estás chica? Marica, lo han hecho en todas partes, literal O sea, se tiraron en un sauna, en la piscina al lado de la piscina tú has sido un espectáculo yo creo que lo habían hecho dos veces bueno, sí, pero ha sido una locura me pellizca los besones ¿qué le pasa? déjale la teta quieta porque les cuente esa vaina yo creo que nos quiere patrocinar amo que la persona que estuviera vistiendo durante toda la serie a P-Fighter siempre le dejará como media teta por fuera nos sacaron de la cama ¿y ahora? ¿pa' qué abotonarse toda la camisa? que se pele yo sé, yo hágale yo vine lo que vine vea mi espectacular cuerpo me encanta cada vez que se pela como le ponen esa musiquita de fondo estoy bien sexina me fascina y no, we ¿qué es lo que me gusta? hágale papi pues si ya, estás natural es que celo que perro tan celosa pero es que las cosas hay que saberlas compartir y ¿por qué está tan lleno? ¿tú? me hagas la cara porque me hagas la cara ¿por qué está tan lindo? porque él es tan lindo él es demasiado lindo él es demasiado lindo al 29 de ese año sabes que se lo hicieron anoche, mi amor y ¿Tú? ¿Por qué eres tú? Esa es la razón del nombre ¿Por qué tenías que ser tú? De todas las personas que conozco, de todas las personas que odio ¿Por qué se rigen de eso? The one who I have two of them Son muy lindos Que pareja tan tóxica Los dos ser posesivos, mal paridos Vamos a morir todos los seres y muertos Porque todos estamos buscando una relación Como la que vimos en los dramas Y obviamente Posibilidad de que uno se encuentre Un sci-fi en la vida O un fighter en la vida O un tutor Bueno, un tutor ¿Por qué? Te lo juro que fue mucho drama Por no querer precisamente compartir O sea, por no querer decirle a la pareja Que era lo que estaba pasando Se armó el show del siglo Me abrió la cabeza Pero insisto No más drama Pero debieron darle como un desarrollo O sea, como es que el papá pasa De odiar la relación A decir como que Si, quiero que se haga feliz a mi hijo Bla 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 Es cierto Fighter le da cool el discurso Después de que lo cachetea Como Can I take my life back? Etc. Pero No sé Me parece que faltó como la parte En la que el papá procesa Toda esa información Y dice Ok Y dice Ok, listo Lo estoy haciendo mal Eso faltó Definitivamente Se ha terminado Bueno, people No sé Pues ustedes Déjenme en sus comentarios Que opinan Yo ya He hecho Algunas de mis opiniones Cuéntenme Ustedes también Cuéntenos Qué Qué tal les pareció Este último episodio Si les gustó No les gustó El final Qué les hubiera gustado ver Qué sienten Qué hizo falta Cuáles son sus escenas favoritas Etc. 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 Todo lo que nos quieran comentar Abajo en los comentarios Los estaremos respondiendo E interactuando con ustedes También Pues no se les olvide De seguirnos En las redes sociales Recuerden que Jeremías Tiene Instagram Nuevo Para que no se les olviden Seguirlo Y no sé Esperar ahora A ver con qué Salen en el episodio especial Y ya Nos vemos En la próxima Mua Bueno gente Eso ha sido todo Por ahora Porque este es el episodio final De Why are you the series Hasta que pase todo esto De la pandemia Y del covid No les había contado Pero mi manager Momager Vino a cuidarme Porque me estaba muriendo Literalmente Durante estos días Entonces vino a hacerme compañía No se preocupen Ahí vamos Te apuntos Ahí vamos Bueno Hoy la tengo ¿Qué tienes que decir sobre el capítulo? Porque sobre la serie no Pues No puedo decir nada Fue demasiado lindo O sea bien Porque pues Es el final O sea tienen un final feliz Ellos mismos dicen Ok cada persona Aprendió Algo que tenía que aprender Como amar Etc etc De personas que obviamente no esperaban No parece chévere Pero Es que lo que pasa es que la serie le pasó algo muy muy malo Y es que quedaron muchos capítulos sin grabar Muchas partes Lo que tú dices faltó desarrollo de ciertas cosas Que de pronto se ven como Pum Que de pronto No te quedaron No te quedaron No te quedaron No te quedaron ¿Puedo ser peor? Pues si Pero no estaba lindo Estuvo chévere La verdad es que si me gustó A mi la serie me gustó mucho Estoy muy 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 enamorada de Syfy Muy Porque Syfy es como mi personaje favorito en todo el mundo Demasiado La verdad es que no entiendo Como es posible que haya sido tan tímido Al final A la hora es la verdad O sea De pronto no quería forzarlo Y dejó que son Fue el que se acercara Y tomaron la iniciativa Exacto Porque mira que cuando llegaron le dijo Vas a cumplir con tu vida Y el otro dijo como si De pronto para no forzarlo Y no hacer sentir razón De que Syfy mismo solo a esto Aunque Syfy fueron solo a eso Pero Syfy fueron solo a eso Bueno Por lo menos Por lo menos Después de dos capítulos súper tóxicos Que tuvimos Tuvieron un final Que fueron muy tóxicos O sea se estaban haciendo mucho daño entre ellos Era horrible Horrible Pero yo ya podría entenderlo No Yo no Yo casi lo mato A los dos lo iba matando O sea Ya al final era como Bueno ya Déjense Ya Acaben con esta vaina Se acabó Se acabó No yo podría entenderlo Que pecado Porque es que realmente no O sea Es algo que ellos no pueden controlar Que si de pronto Pudo haberle dicho a Fyre Mira está pasando esto Lo que le dijo Hablemoslo La comunicación es la clave chicos Ok Muchas gracias por acompañarnos Durante toda esta aventura Muchas gracias por su espera Y nos vemos en una próxima serie Bye bye No olviden comentar Darle like Suscribirse Activar la campanita Etc Y seguirnos en redes sociales Es cierto Los espero en Instagram Y en Twitter Bye bye Nos piramos Bye 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 Chau 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 Chau